Música 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 Caba que nacara gorita, bába que nacara gorita Gorita que curte tan taba, joan te cham que ran taba Goridikurtitan taba, Jovantechamkieran taba Shaba, que nacara gorita, va va, que nacara gorita Goridikurtitan taba, Jovantechamkara, Jovantechamkara Shaba, que nacara gorita, va va, que nacara gorita Goridikurtitan taba, Goridikurtitan taba Goridikurtitan taba, Goridikurtitan taba, Goridikurtitan taba Shaba, que nacara gorita, va va, que nacara gorita Goridikurtitan taba, Jovantechamkara taba Goridikurtitan taba, Jovantechamkara taba Shaba, que nacara gorita, va va, que nacara gorita Goridikurtitan taba, Goridikurtitan taba Gori chan-chan kar dí jai tuvoba, es sal seulu mahae tuaba ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va!